Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Lucía Lago, ella es especialista, consultor en psiquiatría y psicología médica, y es un gusto tenerla aquí, la doctora Lucía Lago. Lucía, un gusto. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Con ganas de que salga el sol. Sí, todos tenemos la misma gana. Hoy cuando los escuchaba que a tal hora salía el sol, yo decía, bueno, que sea cierto. Sí, el problema es que no le garantizamos si hay nubes adelante o no, pero bueno. Claro, ya supuestamente, hoy era 8 y 9, y son y 12, así que... Ya cruzó el horizonte. Supuestamente, debería. Y no apareció. No apareció. Si hay nubes. Bueno. Bueno, vamos a hablar con la doctora Lucía Lago sobre climaterio. ¿Qué hay diferencias así? Y vamos a preguntarle específicamente que nos cuente para todos aquellos que no saben qué es el climaterio y qué diferencias tiene con la menopausa. El climaterio es una palabra de origen griego que quiere decir escalón. Quiere decir que esto es una etapa de la vida de todas las personas, tanto varones como mujeres, que dura alrededor de 10 años, más o menos entre los 45, 55, 50, 60. Y la gran diferencia que hay entre los varones y las mujeres es que en el climaterio femenino también existe algo que es el cese de la menstruación, que a eso se le llama menopausia. La menopausia quiere decir última menstruación. Así que cuando popularmente se nos dice a las mujeres estas menopáusicas, en líneas generales no es el término más adecuado porque justamente menopausia quiere decir eso, fin de la menstruación. Las mujeres tenemos como tres etapas en la vida muy marcada por este tema de sí o no menstruación, que es la menarca, el inicio de la menstruación, toda la etapa vinculado con lo reproductivo y el cese que es la menopausia, última menstruación, y este periodo que dura aproximadamente 10 años, que es el climaterio. Bien. ¿Y por qué uno debería ir en este periodo al psiquiatra, al psicólogo? ¿Qué es lo que se trata del periodo del climaterio? No se debería ir al psiquiatra o al psicólogo. En ocasiones se va al psiquiatra o al psicólogo. ¿Qué pasa en ese periodo que uno necesita? Porque no es una patología, es una etapa de la vida. Hay gente que la pasa con normalidad y otra no tanto. Es una etapa de la vida que sí o sí tiene cambios, porque tiene cambios biológicos, cambios psicológicos y cambios sociales. Los biológicos tienen que ver con estas hormonas que estaban en alza y despacito van bajando y estos dan cambios físicos, desde una cintura que se empieza como a enderezar, una distribución de la grasa que es diferente, la piel que es más flácida, digamos una serie de cambios hormonales que nos modifican físicamente y que también nos condicionan a las mujeres que ya no estemos en etapa reproductiva. Entonces, si en algún momento hay esta situación de la maternidad, al menos si hay un deseo de maternidad, ya biológicamente no va a poder ser posible. Estamos hablando con la doctora Lucía Lagos, psiquiatra. ¿Y esto pasa solo en las mujeres, doctora? No, justamente climaterio no es solamente femenino, por eso yo comentaba hace un rato que la diferencia que hay entre el varón y la mujer, que en la mujer hay un cese de la menstruación. En el varón en general se le llama esta etapa andropausia, que está vinculada con la disminución hormonal y también con los cambios psicológicos que significa esto. En la etapa reproductiva el varón no tiene un cese en su etapa reproductiva. Digamos, un varón de 70 años puede tener hijos, una mujer de 70 años no puede tener hijos. Porque hay un cese de la etapa reproductiva. ¿Y qué otras manifestaciones físicas o psicológicas tiene esto en el varón? A mí me parece que es importante, más allá de los cambios físicos y esto que vos preguntabas recién, si requiere un tratamiento o no, estos cambios físicos muchas veces requieren tratamientos hasta ginecológicos o urológicos, que sería el ginecólogo del varón, digamos, el que trata los trastornos de la sexualidad masculina, porque justamente la disminución hormonal puede dar cambios en la genitalidad, ¿no? En la genitalidad, que en el varón está más vinculado con una disminución en el deseo, una disminución en la erección o en alguna de estas cuestiones vinculadas con la genitalidad, y en la mujer más vinculado con la disminución en la lubricación o la disminución en el deseo sexual, ¿no? Bien. Así que puntualmente lo que afecta también es esta cuestión, quería preguntarle, ¿la sexualidad en toda esta etapa se ve afectada desde esos puntos de vista? Yo diferenciaría lo que es genitalidad de sexualidad, ¿sí? Yo creo que la genitalidad tiene alguna modificación totalmente tratable y totalmente modificable. La sexualidad también es algo que se modifica, este cuerpo que se modifica, el deseo que se modifica y esta etapa tan vinculada con que es una etapa hasta el climaterio tan vinculado con la obligación y la responsabilidad, ¿no? La obligación y la responsabilidad de un estudio, de un trabajo, de si se tiene hijos, de mantener los hijos, para entrar en una etapa que muchas veces lo habrán escuchado esto del nido vacío, que es una etapa donde muchas veces si se tuvo hijos recién estaban justamente saludando a alguien que tenía o cumplía 28 años y estos conflictos... Que tenía conflictos con la hija. ...de madre-hija, digamos, es un momento de la vida donde muchas veces, 50, 60 años, los hijos se van de la casa porque crecen, porque estudian, porque se casan, porque corresponde que se vayan de la casa y realmente esto que uno puso tanto la mirada en el hijo, tanto la mirada en el trabajo, tanto la mirada en lo productivo y en un momento determinado... Hay que mirarse a uno mismo. ...tengo que empezar a mirarme a mí mismo. Y esto es interesante que uno empiece a mirarse porque cambian los paradigmas, ¿no? Claro. ¿No es el mismo que era cuando se miraba antes de tener los hijos o esas responsabilidades? No es lo mismo porque muchas veces justamente el mirarse a uno mismo, y no desde el egoísmo, sino desde el cuidado, porque además yo siempre planteo que si uno se empieza a cuidar en esa etapa de la vida, uno cuida a los hijos porque le evita un problema futuro. Claro. Esto de tengo que ver posibilidades de qué me gusta, de qué deseo, de si tengo otras posibilidades de estudio, de trabajo, más vincularme con el deseo. Yo siempre tengo una frase que digo que esa etapa de la vida, el futuro es hoy, y no es mañana, es hoy, ¿no? Hay por ahí, sin estigmatizar, ¿no? Pero hay mamás que dan toda su vida por sus hijos, por su marido también, en caso de que puedan tener una pareja estable, y luego cuando llega ese momento se encuentran solos, solas. Inclusive, en cuanto a la relación con el marido, ¿qué cambia? Porque a lo mejor el centro fueron los hijos, se van los hijos y se quedan mirando casi como dos extraños. Y la realidad es que esto es como para pensarlo y para pensarlo clara y seriamente, porque si yo estuve 20 años de mi vida mirando a un hijo, la realidad es que cuando me encuentro con mi marido, generalmente me voy a encontrar con un desconocido, ¿sí? Porque no tuve todo ese proceso. Yo creo que es importante y son muy importantes los hijos, pero hay que tomarlos que son un aspecto de la vida y que no es la vida. Y que la vida también hay que pensarse en uno, en el otro, en la pareja, en las relaciones amistosas, ¿no? Es como que si hay un poco de cada cosa, generalmente uno la va a pasar mucho mejor, ¿no? Doctora, ¿quiénes se animan más a ir a un tratamiento, a una consulta, a decir, yo no me siento tan bien, estoy raro, algo me pasa? ¿Varones o mujeres? En esa etapa puntualmente climatérica, las personas que más consultan son mujeres, ¿sí? Y son las mujeres, somos las mujeres, porque muchas veces aparece la ansiedad, la angustia, los temores, las dudas, aparecen cuadros depresivos, digamos, aunque el climaterio no es una patología, hay patologías asociadas al climaterio, porque en general la disminución hormonal, los cambios de la estructura familiar, los cambios de la estructura personal, el ingresar a la etapa no reproductiva, una serie de cambios que concretamente hasta en la esfera laboral, una mujer de 50 años que va tras la búsqueda de un trabajo, no es una cosa muy sencilla también. Bien, entonces hay una serie de modificaciones que muchas veces hace que uno esté más vulnerable o más vinculado a trastornos en el estado de ánimo. ¿Y el hombre no va porque le da pudor, le da vergüenza, no lo asume? El hombre cuando ingresa en un proceso depresivo o en un proceso con síntomas, consulta. Consulta muchas veces es derivado también por su médico clínico o por síntomas físicos. Yo no creo que es que no consulte, creo que en general es más vulnerable en esta etapa la mujer que el varón. Está la doctora Lucía Lagos con nosotros, psiquiatra. ¿Qué cierre podemos hacer, doctora, sobre este tema? A mí me parece importante como reflexionar sobre el climaterio justamente sobre una etapa de la vida. Y como toda etapa de la vida, es más, los ginecólogos llaman a esta etapa de la vida la segunda adolescencia. Porque es una etapa de mucho cambio, de mucha modificación y de mucha modificación no solo física, sino psicológica y también social. Entonces, me parecería que cuidar de esta etapa de la vida, cuidar de tener una vida vinculada con la búsqueda de otros intereses, con la búsqueda de desarrollar una sexualidad, la sexualidad no se termina en esta etapa de la vida. Muy por el contrario, puede mejorar, puede realmente tener un vuelco muy interesante. No hay un fin de la sexualidad por esta etapa de la vida. Entonces, me parece que es interesante ingresar en el terreno de lo productivo, lo creativo, lo que vincularse con otros, digamos. Cambiar un poco la mirada de la familia y de los hijos a poner la mirada en uno, en el compañero, en proyectos personales y en lo social. Doctora, interesantísimo. La verdad que es más que interesante desde ya. Muchísimas gracias. Muy por el contrario, gracias a ustedes. La vamos a tener en otro momento seguramente. Esperemos. Sí, seguro que sí. La doctora Lucía Lago, especialista, consultora en psiquiatría y psicología médica. La doctora Lucía Lago forma parte del staff de Ipsico. Si quiere contactarse con ella, aquí van todos los datos. Presentó este espacio Ipsico.